Vamos ahora a Coahuila, donde quien dio mucho de qué hablar fue Armando Guadiana. Dice que podría adelantar su cierre de pre-campaña porque quiere ir al Super Bowl. El precandidato de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, realizó esta semana recorridos en la región Laguna, desde donde aseguró que es necesario mantener al Estado con seguridad a través de un modelo de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza. Estuvo en los municipios de Torreón, San Pedro de las Colonias y Francisco I. Madero. Entre sus principales actividades estuvo una reunión que sostuvo con mujeres torreonenses, quienes expresaron a Jiménez necesidades e ideas para incluir en su proyecto. También acudió a la región carbonífera de la entidad, donde se reunió con militantes y simpatizantes en los municipios de Musquis para atender las prioridades que se tienen en esa zona. Luego se trasladó a la región centro, donde sostuvo en Monclo un encuentro con militantes y simpatizantes del Partido Acción Nacional, partido aliado para el proceso electoral en curso. Desde ahí, señaló que ante los problemas que enfrenta AMSA, que afectan el desarrollo económico de la región, espera que esta disyuntiva termine con un diálogo social a favor de los trabajadores y proveedores, quienes son los más afectados. El mismo día que estuvo el precandidato priista, también Ricardo Mejía Verdeja, aspirante del Partido del Trabajo a la Gubernatura, visitó municipios de la región centro, donde se pronunció a favor de que la empresa Altos Hornos de México, que atraviesa por una crisis, sea vendida para dar solución a sus problemas. Ante los cuestionamientos de que su aspiración a la gubernatura de Coahuila genera división entre los partidarios de la Cuarta Transformación, dijo que él es el representante verdadero del proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y no el morenista Armando Guadiana. Además de Moncloa, Mejía Verdeja también estuvo en los municipios de Castaños y Frontera, donde tuvo acercamientos con militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo. Por su parte, el precandidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana Tijerina, empezó la semana con un acercamiento con militantes y simpatizantes del municipio de Saltillo, quienes le manifestaron su respaldo al senador con licencia rumbo a la gubernatura. De ahí se trasladó después a la región Laguna, donde visitó uno de los mercados más grandes del municipio de Torreón, donde aseguró que a partir de que inició con sus actividades de precampaña, ha ido creciendo, aunque los números hablarán hasta el día de la elección, el próximo 4 de junio. Desde la comarca lagunera señaló que los recorridos que ha realizado por la entidad le han permitido conocer a fondo las necesidades del pueblo y que continuará recorriendo cada rincón del estado para compartir el proyecto de transformación para Coahuila. El precandidato morenista no estuvo exento de la polémica, pues declaró ante medios que probablemente adelantará un día el cierre de su precampaña, pues el 12 de febrero, cuando oficialmente termina el periodo para ello, según el calendario del Instituto Electoral de Coahuila, evalúa ir a Estados Unidos para presenciar el Super Bowl, pues afirma que le regalaron unos boletos para el evento deportivo. Finalmente, el aspirante de la alianza Partido Verde-UDC a la gubernatura de Coahuila, Lenín Pérez Rivera, señaló durante la semana que es momento de terminar con los gobiernos priistas en Coahuila. Inició su semana en la región sureste, en los municipios de Saltillo y Arteaga, y luego también se trasladó a las regiones Centro y Carbonífera. Dijo que cada vez hay más ciudadanos que se suman a su proyecto. Desde Coahuila, Alejandro Montenegro, Heraldo Televisión.